Un grupo de seis estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras viajarán a República Dominicana a realizar una pasantía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a partir de este 22 de enero. Un grupo de estudiantes de la carrera de pedagogía quienes han sido seleccionados bajo el programa Paulo Freire con la Organización de Estados Iberoamericanos pueda partir a finales de enero a lo que es realizar una movilidad académica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. Esto como mencionaba pues es parte del convenio que tenemos suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos. La UNA forma parte del programa Paulo Freire que ofrece becas para los universitarios de excelencia académica que estudian carreras relacionadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como nosotros contamos con la carrera de pedagogía pues fueron, han sido los estudiantes que han participado, este ya es el segundo grupo. Entonces desde el departamento de pedagogía pues ellos realizaron una selección en la cual pues identificaron estudiantes no solo de Ciudad Universitaria sino que también de centros CRAED quienes están estudiando la carrera de pedagogía a distancia en esta modalidad. Las estudiantes seleccionadas son Ami Rodríguez, Ruth Oliva, Sandy Castro y Katherine Durán de Ciudad Universitaria y de la modalidad a distancia de Ciguatepeque y Juticalpa, Joan Navarrete y Edman Ruiz. Ellos van a estar en un periodo académico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esto es como decir un semestre en la universidad que es de enero a mayo aproximadamente. Ellos van a realizar lo que son, bueno como un estudiante normal van a recibir clases las cuales después van a ser por la UNA reconocidas por medio del proceso de equivalencias de unidades académicas extranjeras. Entonces ellos han seleccionado de acuerdo también con el seguimiento de su coordinador de carrera algunas asignaturas las que van a ir allá a cursar como que estuvieran aquí en la universidad. Estas asignaturas pues son parte también de su plan de estudio. El primer grupo de estudiantes de la UNA que fue becado por el programa Paulo Freire realizó su pasantía en la Universidad de Santiago de Chile. Nelly Flores UTV